qué tal amigos yo soy juan y esto es sobre ruedas ya lo saben hoy es miércoles 20 de noviembre hoy hubo desfile pero aquí me está marcando los plebes hasta de hecho estaba dormido está marcando es que saca la moto que vente que hay de madre que quitan las crocs que si hay de madre no creas que no pues aquí voy para allá era todo dormido con toda la caña del mundo pero estos plebes son bien candiles ahí voy para allá para el centro antes de comenzar con este vídeo quiero mandarles un mensaje espero y entiendan y eche un poquito poco a las cosas pues como todos saben pues todos andamos echando de madre y por ahí se pusieron un poquito crítica a las cosas con autoridades porque pues andamos echando de madre pero los que andan conmigo póngale que andamos pateando las motos andamos echando de madre pero sin dañar a nadie y sin ofender a nadie por ahí hubo 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 gente y hubo hubo plebes que pues ofendieron a las autoridades a los policías y pues eso para mí no está bien y no va dentro de los de lo que yo quiero o sea yo lo que lo que menos quiero es un problema yo quiero pasar la chingón de compartir los momentos que hay de desmadres con mis amigos y con la gente pero ese tipo yo tacho ese tipo de 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 conductas y y falta de respeto hacia otras personas entiendan ella está haciendo su trabajo están haciendo su trabajo deben de respetarlo más porque no póngase usted en su lugar hoy me la pellizca me la pellizca su cosas así pues y ese tipo de conductas por la verdad aquí aquí no no van tienda por favor porque pues no se trata de eso se trata de disfrutar de pasar la fregón no se trata de andar ofendiendo a nadie ni faltan de respeto a nadie para que todo salga chingón no haya no haya pues cosas que que lamentar después de este pues sería todo hay de encargo plebes muchas gracias no anden ahí insultando a las autoridades mejor traten a de pasar bien disfruten el momento el desmadre siempre y cuando no no dañes a terceros no le andes cagando no andes faltando respeto no andes atropellando a la gente échale poco a las cosas y para qué pues para qué vamos a pasar a mayores y aparte por la gente que dan acá entonces tipo cosas o sea son cosas que no deben de pasar o sea no hay que molestar a nadie hay que echarte más de nosotros mismos que quede entre nosotros y ahí estuvo sale ahí estamos plebes puro ponerse la rueda muchas gracias por el apoyo este vídeo no lo hago para ofender a nadie nada más para que tomen conciencia y sean conscientes de lo que están haciendo y diciendo sale gracias de paca ¡Vamos! 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 ¡Ya estaba repitiendo haberlos sacado! ¿Eh? ¡Ya me estaba repitiendo haberlos sacado! ¡Vamos! Bueno, si te dan wey, ya están poniendo el fuerte impuesto Dice que lo mejor que vas para allá para el Salvador o para los pueblos Vale, venga para allá ¡Altamorti! No, ¡Altamorti! ¡Altamorti! No, ¡ay! ¿Cuánto traes dinero? Lo tuyo Lo tuyo Cuidate y si el otro es de tu boca ¿Para echarle el litro? No, 200 huele voy a echarle El mismo huele lleno ¿Qué rollo? Bienvenido, ¿y tu qué rollo? ¿Cuatro litros? Cuatro Ah, ¿y el bule ese para que lo echarle? Ah, ¿para prepararla de nada? Sí Esa madre loco se quebró cuando fui por ella, cerré el tapón y se botó para enfrente Al rato la arreglamos loco También están los dos No pesa, ¿no? Voy a ocupar un embudo Yo tengo uno No me acordaba que la había quebrado esta madre Ahí va Ahí va Ahí mismo ¡Gracias! Gracias ¿Por qué tan tu equipo? ¿Y por qué lo sabe? ¿Por esto nos vemos ahí? ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! ¡Está chinido! Ahí están todo Hay que hacerme el compo ahí ¡Hace luego! ¡Vamos para todo! ¡Nos vemos ahí! ¡Hey, vamos para todo! ¡Suscríbete! 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 Se volví a mi cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dile a Tamas! ¡Dile a Tamas! ¡Vámonos! ¡Járate! 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 ¡No! ¡Cómo no! ¡Písale! ¡Písale! ¡Járate! ¡No! ¡No! ¡Police acá! ¡Párate! ¡No! ¡Policiaca! ¡A loí! ¡Járate! 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 ¡Yárate! ¡Járate! ¡Járate! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí abajo y ganó puesto bien perro chamo de madre yo salí con paqués o juan sobre ruedas todo la neta muchas gracias por el apoyo charmos de madre pues no no desfilaron ni nada pero pues mismo que uno si va a ser de madre pero aquí el desmadre lo hacemos nosotros